Cazamentires Y he dicho pues vamos a probar si estos yokai valen para algo o no valen para nada Entonces es la primera vez que lucho con ellos, con todo el grupo Los he subido un poquito de experiencia, obviamente porque eran muy débiles Y en la descripción tenéis un enlace donde os explicaba como podéis conseguir experiencia de una forma muy sencilla Que es utilizando la cámara yokai, es un poco rollo Pero bueno, es lo que hay, hay que darle caña a eso Bueno, nos vamos a hacer popo, nos vamos a hacer popo Bueno, vamos a empezar, la fiesta de las tortas Rubinian, le he dado una leche, claro, es que Rubinian es peligroso aquí, claro Vamos a ver, Topanian, a ver como lo hace Rubinian es peligroso por eso, ¿no? Porque como está el tío Voy a utilizar a Aureonian a ver si aumentamos los atributos de mis preciosos yokai Bueno, el que más resistencia tiene aquí es el precioso Aureonian, ¿eh? ¡Ronroneo dorado! Bueno Vale, estoy usando Animaximum a saco Voy a curar a Rubinian Para curar, ya sabéis, como son de tipo gatetes Pues les dais el atún selecto Y así ganan muchísima más vida Bueno, voy a utilizar a Zafinian Que no creo que le hagan mucho Vamos a ver qué tal lo hace Diamanian Como veis no tengo los yokai al 99 Tengo al 91, creo que era Me daba mucha pereza subirlos más Digo que sea lo que Dios quiera Y se me ha olvidado una cosa muy importante Porque soy retar, ¿eh? Y lo digo en serio Ya sabéis que a los yokai les podéis poner objetos Pues se me ha olvidado ponerles objetos Creo que solo uno de ellos Diamanian creo que es el único que lleva objetos O sea que lo que es Kakota Pues eso No cometáis los mismos errores que yo Cometí todos Pero los mismos no ¡Guau! Bueno, 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 bueno Curad cuando toque Menos mal que no se ha tocado con cazamentires ¡Oh! Mirad lo que ha pasado Se ha cargado aquí a Diamanian ¡Madre mía! Ahora cuando pueda lo resucito Podéis resucitarlo, por ejemplo, con, pues, medicinas ¿Vale? Le he dado una medicina increíble que tengo por aquí ¡Gracias! ¡Uy! ¡Cuidado! Bien, bien Bien, bien He puesto por ahí a Esmenian más o menos Para que vaya curando a sus compis Y yo voy a aprovechar la ocasión Y le doy amorcito a Topanian ¡Guau! ¡Ojo, cuidado! Y se ha cargado a Esmenian porque el golpe era para él Bueno, le voy a echar medicina amarga No puedo utilizar ahora ni Maximum Porque no los tiene encargados Es el problema de no No haberle puesto objetos ni nada Vale, le damos amorcito a Topanian ¡Cazamintires! Hay que trabajar más, ¿eh? Hay que trabajar más para Para el malo maloso Me quedo yo ahí en plan Eh, what the fuck No me hagas garga, ¿eh? No me hagas garga Maldito que hace mentires Vale Animaximum de Esmenian Cargando Animaximum ¡Patita azul puro! ¡Nene, nene, nene! Mira, Animaximum de Aureonian, ¿vale? Que nos va a subir los parámetros Las estadísticas Aureonian, genial, ¿eh? No le hace casi nada a este ¡Ronroneo dorado! Vale Y tengo ya lista también El de Topanian ¡Guau! Está cargando la pesadilla ¡Patitas brillantes! Bueno, no le queda mucho A ver hacia dónde golpea Seguro que es a Topanian ¿Cómo no? ¡Polizo, pesadillo! Sabía que iba a ser a él Bueno Le voy a dar la medicina amarga ¡Chao, chao, chao, chao! De momento Tampoco, bueno Mucho peligro Tampoco hemos pasado, ¿vale? Mira, le voy a dar El erizo fresco Que yo creo que va a que chuta Porque el atún selecto Vale mucha pasta Mira, ya está Está bien El erizo fresco está bien Les estamos dando mucho amor ¡Oh, yeah! Toma los gatetes ¡Oh, yeah! Bailad, chicos Bailad, chicas Les tengo que pillar Las diferentes poses ¡Wow! No está mal 20.000 de experiencia ¡Bien! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale Ahora llega el momento de Conseguir nuestro premio Muñeco de plata Bien Lo podemos vender Y sacar algo de pasta A mí en estos momentos No me hace falta Pero podríamos hacerlo Si no da tanto Pues saco esto Insignia meteórica Vamos a ver ¿Qué más nos sale? Nos quedan Tres más Bueno, no lo han hecho mal Para ser la primera vez Y me he dejado Los objetos y todo Los voy a tener que poner Tengo que pensar bien ¿Qué objetos poner? ¡Uy! ¿Cómo subo por aquí? Por aquí A ver ¿Qué nos toca? Técnicas a tope Va Queremos algo Con más chicha Algo con más chichilla Mira Mira Por ahí veo ¿Ya te estás cansando Otra vez? A ver ¿Este qué es? Esporbe sagrado ¿Me va a ir bien para darle a mis gatetes la primera vez que me salió un esporre sagrado aquí fue como 20.000 de experiencia, pero que es esto estaba yo en plan hiperventilando, diciendo no puede ser joder, te voy a dar otra vez otra medicina de las tuyas, de las que te gusten vale, chachis, chachis, guachis estoy buscando donde está el otro no lo veo, nos falta uno y no lo, ah ya está, ya está, ya está, ya está ya está estaba un poquito lejos vamos a ver bueno, estrella brillante pero creo que tengo a tope de estrellas brillantes bueno eso es simplemente para que vayamos a buscar poses, y ya que me dice así el juego vete a buscar poses pues sabes lo que vamos a hacer espaltanos ir a buscar poses para nuestros jiva jiva joyas los joyanian joyanian estos no son legendarios los jiva nian joya no son legendarios son inusuales y ya está son los joyanian joyanian bueno, 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 bueno vamos a buscar las poses ahora me tengo que acordar de donde eran eran el centro ese de aquí el centro cívico jajajaja por si no os acordabais donde están las poses pues las poses se pillan por aquí hola chato mister disco a ver la pose me encanta me encanta a ver a ver si te vamos a dar la pose 3 este se ha puesto a dormir ha dicho guay he curado un mogollono guay yo no trabajo más que gracioso la otra a ver la pose 2 que señal de victoria en plan oh yeah aquí estoy yo a ver zafinian pose 1 es la que tiene ahora que esa está bien esa me mola también y vamos a dar la de la cola también que me hace mucha gracia oh yeah si tengo 2 colas si tengo 2 colas vale y vamos a darle también a oreonian que ahora a oreonian oh yeah a ver la pose 3 de oreonian las otras son las mismas me gusta esta la 3 y a ver la 2 como es hey chatis me gusta la 3 de oreonian en plan pues nada las voy a poner las poses y ya veremos que otro oni nos sale si nos sale el chungo y nos revienta porque no lo sé si nos reventará o no yo haré un esfuerzo para que no pase así intentaré comprar medicinas y todo eso por si acaso porque hay que ir bien curtido a la batalla así que nada espaltanos espero que os haya molado y nos vemos pues no sé no sé que será mañana si conseguir algún yokai si enfrentamiento contra oni ya lo veremos vale pero los jibanyan los jibanyan van a tener mucha presencia me da bye bye espaltanos adiós